Soy Pichón Manuel López Obrador Y el hombre es de todo Mi nombre es El Supervisión Aquí estamos conviviendo con los de Felove Aquí con mi compañero Juan, el Chaparrito, José Luque, el Pepo, Chepe Luis y Harry Potter Que están escondiendo aquel lado Aquí estamos todos compartiendo un ratito un viernes Que está calmo el jalea, pero de una u otra forma hay que sacar el estrés Aquí yo Juanito convivito con toda la raza, salud para todos Si vamos a ver que están de cojones Que pase lamentos Pase desgraciado Pase desgraciado Danos tu testimonio hermano Díganle, díganle, estoy quedando a tu puta No, pero lo que pasa es que yo traigo mi lunch en el camión Y pues todo, todo, me roba mis alimentos Sin gasitos, galletas, leche de sacualpan y todo eso Y una caridad Y si me hizo para marruchar Oigan Juan, díganle, tenía leche de galón y terminé tomando de galón Y tengan cuidado Y tengan cuidado porque así como lo han de chaparrito Es enojón Pregúntale al pichón Si no Andale pichón pues da tu testimonio Yo iba manejando Espeje Y el troque me iba rebasando a la mitad de autobús Volví a espejearlo Y donde quedó el troque, quien sabe Nunca me rebasó No había voladero No la neta No, es que si pasas Si pues ya vas a sugestionar Pero si vas sugestionado a lo que te dijo Fulano Sultano Vas pensando Pero si vas pensando Y se esto, voy a ser esto Agarras pura y no pasa nada Es lo psicológico Ah, no has visto los bandos Los que asustan allá adentro la hielera Y nadie quería entrar porque entonces Eh güey, yo ya No, permiso En Godawi no, en Godawi No, en Daitan Yo también una vez Acá está en Daitan Y subiendo, bajando Y bajando hasta la tarima Ya cuando voltea sale un chido Amigo Sale un pichichino güey El bombón El gordo que trabaja aquí unos meses Se fue a Daitan Me habló a las dos de la mañana Eh, eh, eh ¿Dónde estás? No, pues estoy teniendo en tal lugar Y tú, en Daitan Vete güey, porque me da miedo A las siete de la mañana descargamos La carga que llevaba, eh Ahí en Daitan Te esperamos a las siete de la mañana Ya había salido el... No... Tu doesn't Tu eres tu Tu eres tu Tu eres tu La tuya No hay Ni 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 Ni